Buenos días Colombia, buenos días mi amada Ocaña, buenos días Ocañeros, ocañeras en todo el mundo, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en el mundo que pueblan los ocañeros Hay un poema de José Eusebio Caro, escrito en Cartagena, en noviembre 10 de 1850, se titula Ceniza y Llama En el álbum de la señorita Doña Carmen del Río, está este poema escrito, tiene dos partes, va la primera En mi señora en otro tiempo había fuente vivaz de noble poesía Era en la edad, edad que huyó ligera, en que ama el hombre y canta, canta, canta porque espera Cuando esa linda fada la mentira perfuma con sus flores nuestra lira Y puebla el alma ansiosa de sus dones de gloria, amor, poder con las visiones Entonces, hoy no veis más que una ruina que a su completa destrucción camina Entonces, en mi espíritu fecundo, hablaba un ángel, se encerraba un mundo Mi helada sangre que hoy circula apenas, corría abrazadora por mis venas Mi vida se ensanchaba inmensa, pura, ante la blanda luz de la hermosura Mi ronca voz de altiva se amansaba, y entre mi pecho el corazón temblaba Y en generosos cantos se expandía, cual trina el ave al asomar el día ¡Oh dulce edad! ¡Oh dulce amor primero! De su vago sueño e incomprensible agüero Hoy, ya despierto, viejo sincercano, joven el rostro, el corazón anciano De lo que fui, de mi perdida gloria, conservo sólo el eco en mi memoria Parte 2 Y joven sois y amante sois, señora Y hay otro ser que en vos rendido adora, que vive en vos por vos En cuya mente vos habitáis tiránica y presente Vos sois su lumbre, vos hacéis un día Vienen de vos su pena y su alegría Vos sois como su madre Él es como un niño que no podéis con seño o con cariño Fácil llevar aquí y allí ¿Se irrita? Pasa un instante y él se precipita De nuevo a vuestros pies de amor gimiendo Y haber bajado en vuestro amor temiendo Eso es amor Alegre su delirio Él a su muerte fuera y al martirio para evitaros un pesar Cantando Viera venir sobre él el golpe infando Eso es amor De amor el fanatismo Que lleva al hombre al cielo o al abismo Eso es amor Y vos amáis Oh nunca dejéis su vida y vuestra vida trunca Ceniza siendo la divina llama Que hoy a los dos vivificante inflama Alma Alma del alma Vida de la vida Esa potente llama dirigida A lo bueno, a lo grande y a lo bello De Dios de la virtud es un destello Cartagena, noviembre 10 de 1850 El inmortal poeta o cañero José Eusebio Caro Encuentro este poema a Héctor el Griego Escrito por José Eusebio Caro El inmortal poeta o cañero Héctor Al sol naciente los lejanos muros de la divina Troya resplandecen Los griegos a los númenes ofrecen sobre las aras sacrificios puros Abres el circo ya sobre los duros ejes los carros vuela, desaparecen Y el estrépito roncos estremecen de la tierra los quicios mal seguros Al vencedor el premio merecido imparte Aquiles El Olimpo suena con el eco del triunfo conmovido Y Héctor Héctor la faz de polvo llena En brazos de la muerte adormecido Yace olvidado en la sangrienta arena 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 1834 Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Un saludo cordial para los ocañeros en el mundo entero El poeta José Eusebio Caro en esta obra joya de literatura colombiana Poesías de José Eusebio Caro Encuentro el poema escrito el 24 de noviembre de 1834 Se titula En el cumpleaños de la señora Mercedes Nariño ¿Por qué? ¿Por qué afanosos deudos y amigos en tu hogar paterno? En himnos sonorosos piden con pecho tierno Que prolongue tus años el eterno ¿Vienen ellos acaso a recordar tu juventud perdida Y el dilatado paso que lenta y no sentida Ha dado hacia su término tu vida? ¿O bien las amarguras que con furor cerraronse Las vías de todas tus venturas Y nublaron impías la clara aurora de tus bellos días? ¡Ay! Verdad fue Tu viste Bajo el disfraz de libertad alzarse Como fantasma triste La maldad de ensalzarse La ambición y entre ruinas coronarse Y al que con noble frente Atajó entonces el ímpetu y la hazaña Del rápido torrente El que con tanta hazaña burló las iras Y del poder de España El ínclito guerrero que arrostró siempre de la siaga suerte El seño adusto y fiero El que con brazos fuertes salvó su patria Y despreció la muerte También hay En tus brazos lanzarle viste el postrimer aliento Y al soltarse los lazos culpar con triste acento A la tierra que vio su nacimiento Sí Por ti pasó tanto Tanto sufriste más el tiempo llega En que enjuegues el llanto ardiente que te anega Que no el supremo su favor te niega Hoy en tu hogar tranquilo Cercar de miras tu prole amada Que a ti su dulce asilo Acude alborozada y en tu seno se duerme sosegada Ellos Tus tiernos hijos Que en ti miran su sola protectora Que en ti los ojos fijos Por ti la bienhechora Piedad del cielo Su inocencia implora Dios vendrá Que rienda Soltando al genio Que bajó del cielo De virtud por la senda Con incesante anhelo Los pasos sigan De su heroico abuelo Noviembre 24 de 1834 José Eusebio Caro Poeta o cañero El vals del dolor José Eusebio Caro Julio 16 de 1850 En el álbum de la señorita Doña Josefa Montovio Gracias amable señora Cuando vuestra hermosa mano Hace gemir el piano Con el vals del dolor La mujer que mi alma adora Aparece se a mi mente Y vuelvo a tener presente Su voz, su verdad, su amor Su voz, su voz, su voz